¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es Bay Beauty. El video de hoy se trata de algo que los que somos amantes del maquillaje nos gusta mucho, que son los labiales. Quise hacer un video para mostrarles todos los labiales líquidos que tengo de la marca Bogue. Bogue es una marca de Colombia que llegó a Argentina hace un par de años y se vende en farmacias y perfumerías y lo característico es que tiene un precio muy bajo y calidad muy buena para ese precio bajo. Tienen sombras, tienen productos para el rostro como bases, correctores, tienen delineadores, máscara de pestañas, esmaltes. Tienen muchísimos esmaltes, millones de colores de distintas líneas, pero el video de hoy se trata de los labiales líquidos. También tienen labiales en barra, pero los líquidos de la marca me encantan y quería mostrarles todos los que tengo para que vean todos los colores. Esta es mi colección de labiales líquidos de Bogue. Pueden ver que hay colores nude, colores rojos, rosas, violetas. Hay mucha variedad de tonos y estos no son todos los que hay. Obviamente en la farmacia hay varios tonos más, pero bueno, esto es lo que yo tengo. Son todos mate menos uno que tiene terminación como metalizada y están buenos porque no resecan los labios. No son de esos labiales que te los pones y es como que te absorben toda la hidratación de tu labio. No, estos te lo dejan humectados y además duran muchísimas horas. Dicen que duran ocho horas y yo había hecho un video, que es un bait-testea, que es donde pruebo producto, los pongo a prueba así durante el día para ver si realmente cumplen con lo que dicen que pueden hacer. Y había probado uno de estos labiales durante todo un día, así que si les interesa ver ese video vayan acá arriba que se lo estoy dejando el link. Pero si no les interesa ver ese video y quieren seguir mirando este, vamos a empezar con todos los swatches. Les voy a estar mostrando todos estos labiales, todos estos colores para que vean lo lindos que son. Advierto que hay algunos que a mí me quedan fatal, así que disculpen, pero bueno, se los muestro por si a algunos les gustan ese tipo de colores. Son muy claritos, para mí no me siento cómoda con un labial tan clarito, pero de todas formas les voy a mostrar cómo quedan. Y antes de empezar este video, yo estoy acá con los labiales. Bueno, voy a dejarlos, no, me los voy a dejar en la mano, sí. Antes de comenzar este video te recuerdo que si todavía no te suscribiste a mi canal, lo podés hacer en el botoncito de rojo de abajo y eso me haría muy, muy feliz. Quiero como hacer los pulgares para arriba, pero... no, no iba a funcionar. Uy, están en labiales para todos lados. Así que vamos a comenzar con los swatches de todos estos labiales antes de que se me terminen cayendo todos y sea una tragedia labialística. El primer tono se llama Cappuccino. Es un nude marroncito, muy tranquilo. Lo primero que notamos al sacar la tapa es que estos labiales tienen perfume. Es muy dulce y personalmente me encanta, aunque sé que hay personas que no les gusta que el maquillaje tenga perfume. Este labial es dulce, un nude súper clarito que a mí no me gusta como me queda. Capaz quedaría bien en algún degradé con uno más oscuro. Les cuento que estos labiales vienen con un aplicador muy cómodo que deja aplicar el color a la perfección, logrando bordes bien definidos. Delicada es el nombre de este tono y me gusta muchísimo. Es perfecto para un make-up no make-up o para un maquillaje diario. Este labial está actualmente 215 pesos, que es hasta casi un tercio de lo que sale en otros labiales de farmacia. De verdad son muy económicos. Este nude es canela, uno de los más amados por todos los que lo han probado. Es rosado y simplemente hermoso. ¿Dónde se puede conseguir? Están en farmacias y perfumerías y también en la tienda oficial de Bogue en Mercado Libre. Uno de mis favoritos es este labial rojo. Su nombre es Cupido. Este es el labial que les conté que había testeado en un video. Su textura es algo cremosa y se siente muy lindo en los labios, nada pesado. Eso sí, la fórmula varía un poquito dependiendo de cada color. Un rojo que lanzaron hace poco es Romance y me fascina. Es un poco más cálido que el anterior que tiende al rosado. Según la página de Bogue, estos labiales tienen vitamina E y traen 5 mililitros. Y a mí me duran un montón. Este labial de acá se llama Atracción. Si bien es naranja, creo que es bastante usable y divertido. Esta línea de labiales promete durar 8 horas y lo he comprobado. Obvio que si te mandas una comida aceitosa se va a ir algo del color. Este es naranja y no me refiero solo al color, sino que se llama así. Al igual que dulce, me parece demasiado clarito y personalmente no me veo usándolo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Se animan? Les conté que había algunos metalizados como este, que es carmín. Es decir, tiene brillitos. Me gusta mucho y su fórmula es bien ligera y pigmentada. ¿Les copa el efecto metalizado? También tenemos este fucsia, que es bien intenso y llamativo. Su nombre es justamente fucsia. Es muy de Barbie. Yo no soy fan de los rosas, pero debo admitir que este labial está bárbaro. Un tono que me encanta es Martini, un púrpura muy original. Queda genial para salir de lo común. Lo único que tiene es que hay que darle dos capas para lograr un color intenso, porque es bastante líquido. Este violeta medio lila es malteada. Es bastante pigmentado. No termino de decidir si me gusta o no, porque siento que mis dientes se ven muy amarillos con este labial. Pero me parece buenísimo que haya colores fuera de lo convencional para elegir. Otro de los últimos lanzamientos es este, Coqueta, un violeta oscuro. No me van a decir que no es una bomba. Y miren lo pigmentado que es. Con solo una pasada logré esta intensidad. ¿A ustedes también les gusta? Por último tenemos Idilio. Un tono muy bello e ideal para el otoño o el invierno. Este labial va perfecto con un make-up de ojos simple y mucho, mucho iluminador. Y esos son todos los labiales que tengo para mostrarles. Cuéntenme cuál es el que a ustedes más les gustó. Los míos favoritos son claramente Cupido, que es un rojo, pero no está del todo rojo. Tiene como medio rosado el subtono y es precioso. A mí me encanta y creo que todo el mundo que se lo prueba lo ama. También me gustó mucho este Idilio, que es el que estoy usando ahora. Que es de los nuevos que lanzaron ahora hace poquito. Y este que es Coqueta, que es el violeta oscuro, que me sorprendió la pigmentación. O sea, me puse una capa y quedó como súper intenso y oscuro el color. Y de los Nudes, obviamente que Canela es un, como se dice, de los favoritos de todo el mundo. Porque es un nude perfecto, súper lindo, tranquilo para salir de día. También te lo puedes usar de noche. Es re lindo. Los que no me gustan tanto fueron este que se llama Dulce, que es muy clarito y parezco enferma cuando me pongo este. Lo mismo con este que es Naranja, que es un naranja demasiado clarito y siento que no me queda bien. Me gustaría saber si ustedes probaron estos labiales y si fue así, cuál tono eligieron. Y qué tal les pareció, así que los espero en los comentarios. Muchísimas gracias por mirar hasta acá, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.